Hola, le doy la bienvenida a un nuevo video de Biología para el Barrio. En esta oportunidad vamos a hablar de la taxonomía en el reino animal. Mi nombre es Sara y espero que el video les sea de mucha utilidad. Vamos a dar una pequeña introducción. Resulta que los animales se dividen en dos grandes grupos, en invertebrados y vertebrados. Esta diferencia se da debido a que los vertebrados son una espina dorsal o una columna vertebral. Y esto hace que se dé la división entre estos dos grandes grupos. Vamos a ver que en los invertebrados vamos a encontrar unas subfamilias. La primera subfamilia, los poríferos, la mayoría habitan el mar, son césiles, se alimentan de partículas suspendidas y presentan células llamadas coanocitos. En la presentación vemos una imagen en representación de esta subfamilia. Los nidarios tienen una boca rodeada de tentáculos, presentan dos fases en su ciclo de vida, una césil y otra móvil. Se alimentan de zooplánton y pertenecen a las hidras, las anémonas, las medusas y los corales. Los platelmintos son gusanos planos, como vemos en la imagen, presentan un sistema digestivo incompleto, la mayoría son acuáticos y pueden ser depredadores, carroñeros o parásitos. Y finalmente, en esta presentación tenemos los nematodos, son gusanos planos, tienen un sistema digestivo completo, aquí ya encontramos una diferencia con la subfamilia anterior, presentan muda, se encuentran en casi cualquier ambiente y muchos son parásitos igualmente. Los moluscos tienen un pie muscular para adherirse, presentan una concha calcárea, están los bivalvos, como las almejas, los gasterópodos, como los caracoles y babosas, y los cefalópodos, como los pulpos. Están los anélidos, que son gusanos con cuerpos segmentados, vemos los segmentos en la imagen, como las divisiones, pueden ser acuáticos o terrestres y tienen un sistema digestivo completo. Los equinodermos son exclusivamente acuáticos, tienen una simetría radial y un sistema ambulacral. Aquí ya vemos una palabra que es un poco, bueno, quizás muchos no tienen así como el concepto muy fácil de esta palabra, lo que quiere decir así como a grandes rasgos, es que este tipo de animales tienen un conjunto de canales o cavidades y, bueno, este sistema está relacionado principalmente con sus funciones principales. Vamos a ver otra familia, los artrópodos, esta gran familia representa el 75% de la biodiversidad, poseen exoesqueleto, es decir, una forma esquelética que los protege por fuera, por eso se llama exoesqueleto, tienen patas articuladas y ojos compuestos. Los esqueliceros, que son los primeros que aparecen en la presentación, no tienen antenas, tienen un cuerpo con tórax y abdomen con queliceros para alimentarse. Estos son unas piezas bucales que están en la parte superior de su boca y ya, bueno, le sirve, como dice ahí, para alimentarse. Los crustáceos son antenas, los crustáceos tienen antenas, tienen un caparazón, son marinos y algunos de agua dulce. Los miriápodos tienen antenas, igualmente, como vemos en la foto, ¿cierto?, tienen un cuerpo dividido en muchos segmentos, con patas en cada uno de los segmentos. Los hexápodos tienen antenas, todos son insectos, tienen una cabeza, un tórax y un abdomen, y tienen tres pares de patas con espiráculos. Los espiráculos son los orificios respiratorios que son característicos de esta subfamilia. Ahora vamos a hablar de los vertebrados. Aquí ya vemos imágenes que nos representan, bueno, que nos facilitan la representación de cada subfamilia. Igual yo creo que ya cada uno tiene en su cabeza más o menos, ¿cierto?, una representación super gráfica y super visual de estas subfamilias en cuanto a los vertebrados. Los peces son animales planos con aletas, son acuáticos, tienen una fecundación externa y tienen branquias que son los que le permiten su vida acuática. Los anfibios viven en unos ambientes húmedos, respiran por la piel y pulmones, son ectotérmicos y una fecundación externa. Esto de ser ectotérmico significa que no pueden generar su calor interno. Los reptiles presentan escamas, tienen pulmones, viven cerca, cuerpos de agua, una fecundación externa o algunos interna. Las aves viven en ambientes terrestres o acuáticos, poseen picos y plumas, son endotérmicos, es decir, que mantienen su cuerpo a una temperatura metabólicamente favorable, es decir, para su vida, deben de mantener una temperatura en su cuerpo, una fecundación interna y tienen pulmones. Y los mamíferos, vemos un elefante como imagen, como representación de una fecundación interna, son endotérmicos también, presentan pelo, glándulas mamarias que les permite alimentar a sus crías y respiran por medio de pulmones. Entonces, listo, aquí con este pequeño abrebocas de un poco de lo que es la taxonomía animal, vamos a responder algunas preguntas. Preguntas y pues, vamos a mirar la primera. Dice el modelo, muestra una red trófica marina, entonces a pesar de que quizás no tengamos muy claro que es una red trófica, con la simple gráfica lo podemos ver, ¿cierto? Está haciendo una representación gráfica de quién se come a quién en una comunidad ecológica, ¿cierto? Entonces, vemos esta flecha y nos dice, indica, sirve de alimento A, entonces el atún sirve de alimento A, el tiburón, el calamar sirve de alimento A, el atún, los pastos marinos sirven de alimento A, el pelor, ¿cierto? Bueno, y así con todo lo que vemos en la gráfica. Ahora bien, miremos qué nos dice la pregunta. La pesca indiscriminada de varias especies de atún nos lleva a las organizaciones ambientales a implementar estrategias para impedir su extinción. Con base en la información anterior, ¿qué le sucedería al ecosistema marino a mediano plazo si se extingue el atún? Entonces, ojo, ahí nos tenemos que enfocar en el atún, ¿cierto? Porque es sobre él que nos estaban haciendo la pregunta. Primero, disminuirían las poblaciones de pez loro debido al aumento de su principal depredador. Vamos a ver dónde está el pez loro. El pez loro sirve alimento al calamar y el calamar sirve alimento al atún. Claro, como no está el atún, pues no se sigue esta flecha, ¿cierto? Entonces, sí, puede ser. Disminuirá la población de pez loro debido a que, claro, como no existe el depredador del calamar, pues van a haber muchos. Entonces, puede ser. Miremos la B, aumentarían las poblaciones de tiburones porque podrían alimentarse de todos los otros niveles tróficos. Pues es algo que no podemos responder con ese gráfico porque no estamos viendo otros niveles tróficos. Ahora estamos viendo ese que nos están mostrando. Aumentaría la cantidad de zooplankton porque disminuiría la presión de sus depredadores. Miremos dónde está el zooplankton. Está aquí. Dice que sirve alimento para este. Dice que aumentaría la cantidad. ¿Por qué disminuiría la presión de los depredadores? Pues no. ¿Cierto? O sea, estos van a aumentar porque no está el atún, que es el depredador directo. Entonces, al estos, al aumentar, van a consumir masoplankton. Y D dice, disminuiría la abundancia de productos por comentario a los consumidores primarios. Es algo que tampoco, digamos, que podemos contestar con ese gráfico. Entonces, la A sería la opción correcta en esta pregunta. Dice que disminuiría las poblaciones del pez, loro, debido al aumento de su principal depredador. Vemos que en este tipo de preguntas es más interpretación del gráfico, ¿cierto? Tenemos que irnos al gráfico, interpretar muy bien lo que nos están preguntando. O sea, ahí notamos muy bien que nos están preguntando sobre algo bien particular en el gráfico, ¿cierto? Sobre el atún. Listo. Entonces, dijimos que era la A. Miremos la segunda pregunta. La polilla grande de la acera es un patógeno que mata las larvas de las abejas y causa grandes pérdidas económicas a los apicultores de todo el mundo por la gran cantidad de panales que destruye. Según la información anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas está relacionada con la problemática descrita y puede resolverse mediante una investigación en el campo de las ciencias naturales? Entonces, miremos la A. ¿En qué etapa del ciclo biológico la polilla afecta los panales de las abejas? B. ¿Cómo se afecta la economía de los apicultores por causa de la polilla? La B está hablando de la parte económica. Y miren que la pregunta nos está hablando de una cosa muy, muy específica y nos dice una investigación en el campo de las ciencias naturales. Entonces, es como que la B no, ¿cierto o no? Porque está tocando otro tema muy diferente al que nos está diciendo el enunciado. C. ¿Cuáles son las características morfológicas de las abejas usadas en la apicultura? C. ¿Cuáles son las características morfológicas de las abejas? Pero es que resulta que ese no es el problema. Así que tampoco. ¿Cuánto invierte al año los apicultores para el control de las polillas en la región? Ahí otra vez nos está hablando de la parte económica. Tampoco. Entonces, ya nos quedamos con la A. ¿En qué etapa del ciclo biológico la polilla afecta los panales de las abejas? Porque miren la pregunta. ¿Cuál de las siguientes preguntas está relacionada con la problemática descrita y puede resolverse mediante una investigación en el campo de las ciencias naturales? Vimos que la B y la D nada que ver. Y la C pues está tocando un tema, claro que también es importante, pero no es lo que se quiere resolver según el enunciado. Entonces, nos quedamos con la A como opción correcta. Miremos otra pregunta. El siguiente diagrama muestra la relación entre tres animales. Cada círculo representa un animal. Aquí también tenemos que fijarnos muy bien en el gráfico. Entonces, es un animal, otro animal, otro animal. Nos están diciendo que el primer animal es omnívoro, ojos al frente, glándulas mamarias y diurno. Otro animal aquí que es nocturno, ojos al frente, glándulas mamarias y frugívoro. Y aquí otro, ojos laterales, diurno, glándulas mamarias, se alimenta de frutas. ¿Cierto? Ahora bien, miremos cuáles son las opciones. De acuerdo con el diagrama, puede afirmarse que los tres animales son A, depredadores, B, carnívoros, C, nocturnos y D, mamíferos. A ver, depredadores. No nos están hablando nada acerca de eso, así que descartada. B, carnívoros. Si no estoy mal, tampoco. Bueno, están hablando de que uno es un frugívoro y el otro es un omnívoro. Pero miran que aquí solo hay uno. Y aquí hay esta forma de alimentación. Esto que consume solamente está relacionando a dos animales. ¿Cierto? Y nos están preguntando, ¿puedo que tengan los tres? ¿Que sean nocturnos? ¿Resulta que el nocturno solo es este animal? ¿Dónde se relacionan los tres animales? En las glándulas mamarias. Entonces vemos que la opción correcta es glándulas mamarias, es mamíferos. Porque los tres animales, miren, este círculo tiene glándulas mamarias. Este otro círculo involucra glándulas mamarias. Y este otro círculo también. Es decir que los tres animales tienen glándulas mamarias. Por lo tanto, son mamíferos. Entonces, quiero rescatar aquí en esta pregunta, que no es necesario que ustedes sepan los conceptos, sino que interpreten muy bien lo que les está dando el ejercicio, el gráfico. Entonces, quedamos en que es la de mamíferos. Vamos para una última pregunta. Dice, Carolina encontró cuatro animales cerca de su casa. Después de leer acerca de ellos, decidió formar dos grupos, como lo muestra la siguiente figura. Entonces, en el primer grupo puso un gatito y un pato, y en el segundo una serpiente y un pez. ¿Cuál criterio utilizó Carolina para clasificar a los cuatro animales en estos dos grupos? A, el tipo de piel. Creo que es el tipo de piel. No, no va mucho, porque es que son diferentes los cuatro. Cierto, aquí por lo menos, este está compuesto de pelo. Este está compuesto de plumas. Así que, no creo, ¿cierto? La B dice regulación de su temperatura. Excesiva como por ahí. C, la forma de reproducción. Tampoco. Unos son ovíparos. Los otros, ¿cierto? Unos ponen huevitos. El otro tiene su cría adentro. Y luego de tal tiempo sale. Por aquí también hay uno que pone huevitos. Sigue, ¿no? La presencia de esqueleto. Cierto, según nuestra definición. El pez tiene... El pez tiene... El pez es vertebrado. El pato también. El gato también. Así que, o sea, no. Tampoco. Así que, nos quedamos con la B. La regulación de temperatura. Sería el criterio por el cual fueron unidos aquí los animales. Miren que aquí hicimos como... Bueno, entonces, intenté hacer como una actividad de descarte en cuanto a las respuestas. Entonces, aquí sí creo que hay que tener como un concepto o conceptos un poco claros en cuanto a los animales que nos están mostrando. Vemos que los primeros... El del primer grupo mantienen su temperatura, una temperatura metabólica, mantienen su cuerpo a una temperatura metabólica favorable, ¿cierto? De lo que hablamos al comienzo. Pero este otro grupo vienen siendo animales de sangre fría. Así que, creo que la opción más acertada viene siendo la regulación de temperatura. La opción B. Así que, bueno. Hasta aquí va el video. Gracias por la atención. Espero que les sea de mucha utilidad. Bueno, quiero que tengan en cuenta esta forma de resolver las preguntas. Mirar cada opción. Ir descartando. Hay unas que desde un principio les van a sonar como súper absurdas. Entonces, bueno. Esto es una forma en que les muestro un poco de cómo resolver preguntas y un poco en cuanto a la introducción del tema. Muchas gracias. 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 Gracias.